...aún no la veo como controlada, con una fracción constante de 100, 120 casos positivos nuevos por día, totalizando alrededor de... 120 casos por día nuevos en la Villa 31. Exactamente. ¿Eso está pasando? Eso está pasando. Eso está pasando, ya vamos totalizando unos 2.000, alrededor de 2.500, lo que tenemos hasta el momento detectado. Mueren gente joven. Y también estamos observando ahora, bueno, los decesos, que son de gente joven. El promedio, por ejemplo, habían fallecido desgraciadamente 5 personas, de rangos etarios entre 38 y 46 años. O sea, no estamos hablando exactamente de adultos mayores. ¿Por qué? ¿Por qué tan jóvenes? Y bueno, eso también viene de la mano, bueno, algo de lo que estamos conociendo también de esta enfermedad, de lo que médicamente llamamos las comorbilidades, donde están las típicas, pero también hay otras que son características de los barrios populares, como ser las enfermedades dermatológicas, las enfermedades infecciosas, como el dengue. Muchos de los pacientes también tienen dengue en este momento. Todo lo que tenga que ver con la vulnerabilidad social de las adicciones. Claro, claro. Todo eso va potenciando el cuadro y la situación a la que no veo controlada. Dijo números complicados, doctor. Son números complicados. 112 casos hoy y 5 muertes. Exacto, son números complejos. ¿Tenemos números, Miguel? Sí, lo que te voy a comentar es lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta, que se lleva 8 días seguidos en la Villa 31 con disminución de los casos de coronavirus. Esa matemática es bastante distinta a lo que nos cuenta que está pasando.